dolor de espalda no estás solo el 80% de la población lo ha padecido en algún momento en este taller teórico pero sobre todo práctico aprenderemos directrices para mejorar y adaptar tus clases y tu propia práctica aprenderás las que asanas son más adecuadas sus modificaciones sus adaptaciones según la patología en ti mismo o en tus alumnos así como ajustes manuales y el uso de cinturones mantas ladrillos de yoga sillas para hacer de cada sesión de yoga una herramienta para mejorar esos dolores de espalda también aprenderás las diferentes precauciones y contraindicaciones para mejorar y adaptar tus clases y tu propia práctica y de este modo mejorar tu salud